Para un futuro fotógrafo, estudiar en París es como soñar despierto. La ciudad se ofrecen imágenes en sus calles y rincones. Ciudad histórica, ciudad estudiante, ciudad deportiva, ciudad de manifestaciones culturales, políticas y sociales. En el centro de triángulo entre Nación, Bastille y République, decenas de nacionalidades diferentes atraviesan la puerta de la Escuela Internacional de Fotografía, Espeo. Para estudiar durante un año todos los aspectos de la fotografía profesional moderna, vas a entrar en una escuela de renombre mundial, equipada con tecnología de punta, conducida por un cuerpo de profesores altamente especializados en contacto directo con el mundo profesional. En Espeos, o durante las visitas por el exterior, te encontrarás con personalidades que te llevarán sus testimonios y experiencias. Inspirarán y guiarán tus proyectos al mejor nivel de exigencia y calidad. El Estado francés reconoce a Espeos con la certificación profesional más elevada por su enseñamiento de la profesión de fotógrafo. La enseñanza se basa en los siguientes temas. El fotoperiodismo, la fotografía de moda, el estudio, la imagen digital, la fotografía artística, la composición de la imagen y la historia de la fotografía. Gracias a una práctica intensiva, los estudiantes desarrollan su propio lenguaje expresivo a través de la imagen. En un año de formación en Espeos, te dan los conocimientos y la práctica indispensable para asegurar tu carrera. Espeos patrocina la investigación sobre el primer proceso fotográfico elaborado por Nicefort Nibs. La escuela administra el museo de la primera fotografía en la misma casa donde Nibs realizó sus experiencias en Saint-Loup de Varennes. Pero Espeos es también la gran producción y el trabajo en acción. Las maquilladoras y las peinadoras se aplican sobre las jóvenes modelos. Los creativos despliegan todo su talento. Los fotógrafos preparan sus platos. Antes de fotografiarse, las modelos se concentran y escuchan las recomendaciones del fotógrafo. Y nosotros estamos listos para obturar en condiciones reales, en estudios profesionales, con iluminación artificial o natural, tanto en el interior como en el exterior. Durante la exposición de fin de año, los locales de Espeos se visten con las mejores obras de nuestros estudiantes, mostrando el alto nivel de cada uno de ellos y anunciando los grandes talentos de mañana. Si estudiar durante un año en París y aprender la fotografía profesional al más alto nivel es parte de tu sueño, contáctanos sin compromiso al 0033 140 09 1858 o por correo electrónico a info arrobaspeos.fr La comunicación se establece en inglés o en francés.